en el helicóptero. Llegó en helicóptero hasta Santo Domingo, me refiero al candidato a la presidencia, Jan Topic, allí varios de los simpatizantes estuvieron prestos para recibirlo en la tierra de los Sáchilas, y claro, hay candidatos que están de alguna forma respaldando esta iniciativa, y se dieron cita en este encuentro que se produjo acá en Santo Domingo, allí tuvo la oportunidad de brindar una, un ligero conversatorio con los medios de comunicación, estuvo acompañado incluso de la candidata a la vicepresidencia, pero allí tuvimos la oportunidad para conversar con el ingeniero Giovanni Benítez, él es candidato a la asamblea, y van aliados en este proceso, tanto con la lista seis del Partido Social Cristiano, y el movimiento que él regenta, esto fue lo que nos dijo de impresiones tras la llegada de Jan Topic a Santo Domingo. Amigos, conversamos con ingeniero Giovanni Benítez, hoy al concluir al menos la parte inicial, el recibimiento a Jan Topic, ¿Qué impresiones le deja las propuestas planteadas por el candidato? Jan Topic es un presidente que tiene los cojones bien puestos y los pantalones bien sujetados, es el único candidato que frontalmente nos indica cuál es el trabajo que se tiene que hacer en estos dieciocho meses, año y medio de gestión, él no ofrece solucionar todos los problemas que tenemos los ecuatorianos, pero sí ofrece enfrentarse y detener, bajar, disminuir la violencia y la delincuencia que tenemos los ecuatorianos, atraer la paz que requerimos y con eso la seguridad jurídica para que las empresas inviertan en el Ecuador y no como ahora que están sacando y cerrando sus negocios y los ciudadanos están migrando a otros países. Es dura la tarea, pero más sin embargo, tiene el conocimiento de seguridad, tiene el conocimiento en la parte económica financiera y aspiramos que ese conocimiento y este plan de trabajo pueda ser acogido favorablemente por la ciudadanía y que la confianza en el voto se traduzca, pase a la segunda vuelta y lógicamente sean los ecuatorianos los que decidan por la seguridad, por la tranquilidad, por la paz, por la economía, por la generación de fuentes y plazas de trabajo, por servicios eficientes en salud y educación, y sea Jan Topi el presidente que estamos necesitando para resolver los problemas que ahora mismo tenemos. Y en forma paralela también otra de las candidatas, Lilian Quichimbo, ella es parte del Centro Democrático, quien también está aliada la organización política con respaldo precisamente a Jan Topi, ¿Qué nos dijo? Amigos, conversamos con Lilian Quichimbo, ella es candidata a la asamblea precisamente por el Centro Democrático, Lilian ha llegado hoy Jan Topi a Santo Domingo, ¿Cuál es su impresión sobre su presencia, lo que ha comentado, y cuál es su compromiso con esta tarea? Mi estimado Silva, Marcos, muchas gracias por por el espacio, un saludo a toda mi gente de Santo Domingo, feliz de poder tener a nuestro futuro presidente Jan Topi, ¿Qué queremos ahora, Santo Domingo? Seguridad, y desde Santo Domingo, Lilian Quichimbo está encabezando la lista uno de Centro Democrático para la Asamblea Nacional, legislar en beneficio de toda la gente santo domingueña de los dieciocho millones de ecuatorianos, y sobre todo apoyar el proyecto, el plan de trabajo de seguridad, queremos seguridad, tenemos seguridad, vamos a reactivar la economía, y la tranquilidad para nuestras familias, es tiempo de ir a trabajar y no ir a pelear desde la asamblea. Perfecto, ¿Cuál es su principal compromiso? Primeramente el compromiso de poder, que todo ese recurso aprobado sea para los proyectos que benefician a la mayoría de ecuatorianos, nosotros vamos a legislar, vamos a presentar la ley de transparencia de seguridad carcelaria, porque eso es lo que tenemos que atender primero, el tema de seguridad, si tenemos una ley de transparencia carcelaria, vamos a depurar los malos elementos de la cárcel, no puede ser posible que coman chancho, hagan fiesta dentro de la cárcel. Dígame, ¿En qué consiste así muy sustancialmente esa esa ley? Bueno, la ley, la ley tiene que ver con el tema de poder primeramente tener el presupuesto, con un presupuesto tú puedes dotar todo la complementación de la policía, y también de quitar los malos elementos desde la desde la desde la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, y dentro de la cárcel, y para que des tranquilidad, y los funcionarios puedan trabajar y hacer bien su trabajo, porque no puede ser posible que las personas puedan ser testigos de todo lo que pasa dentro de la cárcel, y nadie diga nada, dentro de las Fuerzas Armadas también tenemos malos elementos, mientras haya corrupción, no vamos a poder hacer nada, entonces seguimos como estamos. Las noticias con Marco Javier Silva, y Segundo Zambrano, Meganoticias, Edición Estelar.